Que alguien te deje de seguir en las redes sociales es casi como una daga en el corazón. Bueno, depende de quién. Hoy en Suelta a la Sopa tocaron el tema de los que siguen dejan de seguir o directamente se ignoran en redes sociales. Jorge Bernal hizo una explicación que parecía ir directa a su ex compañera Carolina Sandoval, quien eliminó de sus redes sociales a casi todos los integrantes de dicho choc. Hoy en día que alguien te deje de seguir en las redes sociales es casi como una daga en el corazón. Es la manera que algunos de nosotros tenemos que expresar si eres o no amiguito. En Suelta a la Sopa hemos surfeado la lista de amigos de los famosos de verdad, dijo Bernal, presentador del choc de las tardes de Telemundo antes de ir al especial. Esta no es la primera vez que Jorge lanza una indirecta a Carolina desde su controversial salida del programa. Ya en entrevista dijo lo siguiente, ¿Qué haría si me quedo sin trabajo? Nada, seguir adelante. ¿Qué vas a hacer llorar en una esquina y dar pataleta y ponerse en Instagram a hablar boberías de la gente? Por supuesto que no. Recordemos que Carolina Sandoval fue despedida de Suelta a la Sopa luego de hacer un en vivo al recibir la noticia de que pese a que estaba lista para salir en el choc, le habían cancelado su participación por no estar en el estudio. Después de eso le siguieron controversias a través de las redes sociales con sus ex compañeros, quienes algunos de ellos le reclamaron haberlos dejado de seguir e incluso bloquearlos en las redes. En estos momentos todo es tensión en el programa de Farándula y se espera que pronto les llegue la demanda de Sandoval por lo sucedido.